...terrador de imagen, según la tía Yoli, que llamó a Rodrigo Wenright, esto sería magia negra, pero la verdad es que en lo que estábamos conversando respecto a este video, que está esta fotografía congelada, que aparece este rostro del niño en el hombro de Rodrigo Wenright, es que en el reflejo de los anteojos de él no se ve como que hubiera un niño. Y por otro lado, pareciera que hay un tratamiento de flash por la forma de focos de luces que se forman. Si es así, que he eliminado cualquier posibilidad de reflejo. Se elimina, pasa la luz y obviamente es como un living de una casa iluminada por dentro. Tú hacia afuera ves poco, pero adentro se ve todo perfecto. Entonces, no debería verse un reflejo ahí. Ahora, magia negra es una explicación para esta imagen, ¿es en serio? De hecho, las personas que hacen canalizaciones dicen que cuando ven una persona, por ejemplo, y que pueden ver personas que lo acompañan, a veces entendiendo a las personas que se dedican a esto, personas que te cuidan, parientes fallecidos, a veces dicen, te acompaña alguien que va prendado a ti, como una rémora. Como cargándote. Exacto, como un vampiro emocional, como un vampiro energético que fue mandado o de alguna manera que está ahí para succionar. Además que si entendemos que la foto está, ponte tú, ¿qué? Al mediodía o es pasada la tarde porque el sol está en contra. Entonces, él está golpeando la espalda. Y si hay alguien mirándolos a ellos, el sol le debería dar de frente también a la persona que está sacando la foto. Y no debería reflejarse nada. Es más, debería, claro, es más, debería ir ahí en el hombro de él, verse una mancha blanca. ¿No puede ser el reflejo de Dominique en el hombro? Mira, yo creo que... ¿No da el ángulo? No, no, no da el ángulo. Ahora, a ver, todo... Y además que, insisto, como tú bien le decías, Julio, o sea, no pueden seguir las figuras si es que están sobre el plano del vidrio, no pueden estar siguiendo, digamos, la curvatura menos los pies en la roca. Yo creo que es genuina. Yo creo que es genuina. Ahora hay dos explicaciones, cada uno elige la que prefiere. La explicación más escéptica tiene que ver con un fenómeno que alguna vez hablé que se llama paraidolia. Por ejemplo, cuando tú ves los autos, te fijas que encuentras caritas en los autos. Sí. ¿Ves caritas? Porque uno configura la realidad, la sierra y le da una figura humana. Ahora, dentro de la paraidolia, esto está ya un... Esto está aquí. Lo hemos encontrado otras veces, sí, por ejemplo, en las torres gemelas, cuando se cayeron, algunos pensaron que estaba la cara de Lucifer ahí. También, por ejemplo, en las caras de Marte, cuando la gente hizo fotografías de Marte, encontraron rostro. Entonces, una explicación es que supuestamente nosotros proyectamos ahí un rostro humano. Es una tendencia natural. Todos proyectamos lo mismo. Todos proyectamos, porque tiene muchos elementos similares a un rostro humano. A ver, perdón. De hecho, aparece una pintura donde la parte iluminada está correcta, incluso con un ojito, digamos, un poco más blanco, producto de la luz. Y después, cuando pasa al otro lado de la faz, está en tono oscuro. O sea, parece algo dibujado con alguien que tuviera noción de la perspectiva y del claro oscuro. Exactamente. O sea, parece dibujado. Es sumamente lógico. En el arte y en el clagestal se conoce como principio de cierre. Tú cierras la figura. Ahora la explicación más paranormal es otra. También tenemos aplicación paranormal. Y que debe tener varias patitas también. Es un caso de la maldición. Con la supuesta fotografía psíquica. ¿Han escuchado eso? Hay algunos tipos, en los años 70, uno que se llamaba Ted Serious, que cuando él se concentraba, generaba imágenes de las fotografías que él se acercaba. Por ejemplo, aparecían imágenes de muertas o imágenes de barcos, ¿me entiendes? Alrededor de él. ¿Eso lo veía solo él? No, lo veían todos después de esa fotografía o quedaba plasmado. Es muy parecido a las imágenes que sacan después de los funerales y que aparece el muerto al lado de las otras personas. A una imagen rara. ¿Entiendes? Ahora, muchas personas aducen de que eso es supuestamente un poder de la mente o de alguna especie de energía que está alrededor. Ya, pero en este caso, por ejemplo, se ve muy nítido el rostro de este niño. La oreja, el ojo, la nariz, la boca, la pera. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Es un infante? Yo creo que sí, ¿no? Yo veo líneas. Yo veo líneas. No, yo veo, no sé si una niña o un niño, pero es alrededor de cinco o seis años, Macao, ¿no? Sí. Más o menos. De hecho, tiene la... Sonriendo y mirando hacia el ángulo inferior izquierdo de la pantalla. Si bien más oscuro, llega a verse dónde está ubicado y con cierto puntito donde estaría el otro ojo, incluso. Sí. No iluminado, pero llega a formarse también. No, está como formiando. Claro, detrás de la nariz. Pero mira, por ejemplo, si le se acerca a la cámara esto, ¿se puede ver? No, mejor agarro el pizarrón porque no se ve nada. Sí, se ve, se ve, se ve, se ve, mira. La primera imagen, ¿qué es? Un triángulo. ¿Es un triángulo? Fíjense bien. Sí, pero le falta algo. Nos ha cerrado. Nosotros cerramos y necesariamente tenemos que cerrar esa información. ¿Lada abajo qué es? Una carita feliz. Una carita feliz. Pero es una carita feliz, enseñate eso en línea. ¿Me entiendes? Un tercerero tiene que conformar a un patrón. Pero yo te digo lo siguiente, présteme por favor las últimas noticias. Esto no es, como decía... No es, no es Jocelyn Hall. No, como decía obviamente, digamos, el contemporáneo de Dalí, Cecine Pompid, decía, esto no es la cara de una persona. Es una serie de puntos que dibujan algo, pero sin embargo la representan. Vale decir, esto es tan válido como una cara que estuvo presente en el registro, que quizás lo que estamos viendo ahí es el registro de una forma de figura humana, de una forma misteriosa colocada ahí. Si llegáramos a ese punto, ¿de origen de qué? Pero es que yo entiendo que tú eres Jocelyn, que tú estás tratando de buscarle una explicación que dice que son líneas, pero perdón, o sea, yo no veo líneas, veo un rostro perfecto de un niño y una niña. No logro distinguir el rostro perfecto, está medio sonriendo, está como haciendo una travesura. Exacto, de hecho, como se está riendo, se le logra a formar así como esta vueltita. En rigor no vemos el rostro perfecto de una niña, vemos la mitad de la cara de una niña, en rigor. En rigor se está como escondiendo. Y se le nota el otro ojo. Es que por eso es que Sergio lo que dice tiene razón, en el fondo uno proyecta. Pero ¿cómo se proyecta? Si está la mitad del rostro perfectamente claro, y la mitad del rostro de la otra está en sombra, en luz sombra. Porque tú interpretas que está en la otra parte, en rigor no ve la mitad de la cara. Mira, hay una cara, hay una imagen súper conocida de una mujer vieja y una mujer joven, que está en internet, de que si tú la ves de un lado, mucha gente quiere ver a la mujer vieja y una vieja. En cambio cuando quiere ver a una mujer joven, se ve a una mujer joven. Pero igual debo reconocer que sí, parece una guagua, sí, lógico. Lo que tú estás diciendo es que Rodrigo Buenro y Manchola polera con cloro. No, 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 no. Pero voy a decir un poco de mi amigo Sergio acá. Y en realidad es lo siguiente. Si usted, amigo mío, que me están viendo ahí en televisión, lo que tú estás viendo en la tele no es una persona, es la imagen de la persona. La persona está acá. Y en millones de televisores, ojalá, se están viendo esa imagen. Ahí también la pregunta es, ¿es eso la imagen, Sergio? Esto es la pregunta. ¿Puede ser de algo que efectivamente está existiendo en otro lado y que logró plasmar su manifestación en una imagen ahí? Bueno, hay cierta evidencia de que se ha ocurrido eso, ¿me entiendes? Ahora, obviamente, un punto de vista científico ahí es complicado decirlo. No hay reconocimiento actual. No hay reconocimiento actual. Pero, Sergio. Pero, claro, ahí estamos viendo una imagen que parece ser una guagua. Estoy de acuerdo. Pero eso es de la magia negra. Ahora no hay que... Yo me quedé pegada con ese perdón, pero eso es de la magia negra. Eso que se ve esa imagen y que la tía Yoli haya llamado a Rodrigo para decirles, ¿sabéis que te están haciendo magia negra? Eso quiere decir que alguien dijo, ¿sabéis que vamos a echarle mala onda y le vamos a mandar... Porque veo a un niño, entonces, como que la relación... Escúchame, tú sabes... La relación de mágica negra con un niño... Mira, quizás tú lo conoces esto. Un niño con una cara, perdón, pero un niño con una cara así como de ternura, porque es como... Sí, es como... ¿Sabes qué? Me va de protección más de que... Tengo entendido que no hace mucho vino una mujer que es psicóloga. Tengo entendido... No sé si no es psicóloga o psiquiatra. Se llama Olga Meléndez. Y ella, en algún momento, desarrolló la capacidad de ver estas criaturas mágicas. O sea, o etéreas. Y determinó que personas que tienen, por ejemplo, el vicio del cigarro, tienen acompañado al lado una figura que tiene una forma arquetípica determinada, que fuma, fuma, y lo obliga a fumar. Es como que, según tus tendencias, se te acercan como decir ciertas criaturas mágicas, vamos a decir, que de alguna manera te obligan a seguir con ciertos hábitos. Pero Julita tiene como 10 personas al lado, entonces... Entonces, esta persona que obviamente corta, digamos, este vínculo que hay en estos seres que te chupan, digamos, que te obligan a hacer cosas que tú quizás no quisieras, dicen que a veces personas que, en estos casos las canalizaciones, pueden ver que por maldición, como decía la tía Yoli, o a veces, digamos, por acompañar en la buena onda y en el mejor de los casos, se te pican ciertas figuras que andan contigo para todos lados. Mira, eso... Entonces, es muy raro. Ella se dedicaba a romper estos lazos y decía que, según la actitud de las personas, se te juntaban criaturas que andan contigo para todos lados. Sí, yo creo que puede sentir eso. De todo tipo, de todo tipo. No, son como espíritus que hay en los árboles, en la naturaleza, en el... Son como elementales que le llaman. Pero, Salfa, eso pasaría porque de repente, porque yo a veces creo en esas cosas que uno dice, no, en verdad yo no estoy sola, yo siento que hay alguien que me protege y todo, y puede ser, en mi caso, alguien que yo quiero que se haya muerto. Entonces, uno siente como que hay alguien que está contigo. Pero eso no quiere decir que ande un cuerpo pegado. Que sí. Que un cuerpo esté pegado a mí, acompañándome. Algunos piensan que sí. De hecho, una vez me tocó... Bueno, una explicación más esotérica, esto fuera de la ciencia. Me tocó ir una vez a Colombia, un lugar donde se mataron 30 niñas indígenas. Y ellas decían de que antes de morir, la niña muerta se apegaba a ello y la empezaba a incitar a que se murieran. Eso lo grabamos con Discovery Channel. Se ahorcaban las niñas. Fue muy terrible. Ahora, el tema es que, de alguna manera, ciertos esotéricos hablan de que ciertas especies como de larva se acercan a las personas, entre comillas, para sacar la energía o ciertos seres que tienen cierta energía más baja, adictos, se acercan a personas que tienen ya un nivel energético más bajo. Pero esto obviamente tiene que ver con la jerga más paranormal. Dentro de la cultura mapucha asociada al Twitter o a los gatos negros que saben cuántas personas van a morir, también se ha hablado siempre.